muy buenas chicos y bienvenidos a yokai watch coin lock continuamos y nos va a tocar hoy enfrentarnos a un jefe hoy seguramente nos toque un capítulo cortito porque será esto derrotarlo y frenizar el capítulo pero bueno es lo que hay y vamos allá fijaos el equipo que tengo ya evolucionado a como a sanya y al otro no he cambiado un poquitín no ahí tenemos al león este de fuego que le he puesto si shami he tenido que liberar alguno vale liberarlo porque es que si no 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 puedo utilizarlo por el tema de las normas del coin lock así que vamos a ver dice nazan o neyzan a jugar espero ganar a esta a esta araña porque guau creo que la debilidad era las patas puede ser hombre no sé no tenemos a contillejas y que esto va a ser un reto bastante ya veréis vamos a utilizar a este o sea vamos allá vamos a por las patas obviamente a ver un segundito ahí o no puede ser a ver antes de nada voy a ir a ahora tenemos que expertizar porque porque telita vale ahora explicamos o sea desesperitizamos a éste vamos a ver va alguien más si éste vamos yo creo que lo podemos vencer fácil espero guau cacarot no o mega suerte que bien a ver así sí vamos con con si shami cuidado con telaraña ya me los ha espiritizado a todos que hijo de que cabrona tío vale nada nada eso no es nada vale creo que ya ha caído una pata esta cuidado ya ha caído dos patas perfecto ahora por las demás uy no deja tío vale ahora este cuidado ya se ha quedado las tres pegadas falta una a ver vale perfecto perfecto voy a aprovechar ahora que está de esta manera jodida para desesperitizar porque si no vamos eh no vamos a utilizar este antes de que se levante ya se ha levantado tarde en fin por lo menos le hemos quitado un poquitín de de salud no vamos a ver el arma ebk1 o como se diga vale si shami cuidado si shami plis no mueras no mueras no tenemos a a ver con esto voy a intentar que que se suba la defensa de estos tres pero lo que va a provocar es que este pues nos ataque un poquitín más pero bueno da igual bien haz luminoso cuidado con eso vaya perfecto guau genial ya tiene una pegada vamos a por la otra cuidado con el haz bien falló vale ya tiene bueno ya tiene casi dos guau yo que es una no cuidado vale 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 tranquilos vale tarantunator vas a caer y tú lo sabes guau guau la que le he la que me ha quitado de salud tío vale queda una queda una perfecto vamos a cambiar un poquitín vamos a poner esto porque esto se se va muy rápido así que vamos allá ahí está vamos cacarot spirit explosión guau madre mía me quita todo bastante eh tiene bastante salud la verdad vamos a ver vamos a ver si me da tiempo por favor le queda nada de salud eh guau genial vale nada ahora por las patas de nuevo guau cuidado perfecto perfecto uy ven bot vale ya tiene una pata casi vale perfecto vamos a por la otra cuidado si es a mi ven bot por favor no no puedo oh dios espiritizados a ver voy a curar porque si no esto va a ser un problema y ahora desespiritizar a los tres madre mía vale uy fallo vamos vamos perfecto uno menos vamos a por el segundo ya tiene dos patas pegadas falta solo una bueno dos perdón ah slash no encima prisma también en serio en serio tío vamos solo le falta una pata vale vale vamos vamos muy bien 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 perfecto ahora es hora de rematar eh es hora de rematar porque si no esto a ver va meterle cañonazos ahí hostiazos unos pocos golpes más y está muerto vamos un golpe más bien ahí si señor nos la hemos sacado muy muy bien eh a pensar que cuando empezamos por primera vez me costó horrores estamos a un buen nivel y hemos encontrado muy bien el punto débil así que muy bien y muy buena experiencia 37 de nivel madre mía anillo relámpago o sea impresionante tío impresionante pero luego vendrá el doctor o sea cuando toque el doctor creo que me va a costar un poco que creo que ya he encontrado la forma de ganarles a todos creo eh así que buf está bastante bien eh o sea súper fácil menos mal que tenía para curar porque si no hubiera sido un grandísimo problema eh pero bueno estábamos a gran nivel no ha habido problema no ha muerto nadie seguimos con las vidas intactas y muy bien la verdad donde han ido a parar nos están esperando en el tejado vamos con ellos y creo que después de esto ya ya es final final de este capítulo ahora se está preguntando whisper me preocupa este aumento de yokai de los que no he oído hablar jamás algo gordo está pasando obviamente algo gordo algo gordísimo a ver vamos a curar perfecto que lo hemos hecho muy muy bien y seguimos hacia arriba cuidado que viene cuidado que viene este tío hacia arriba y a ver por aquí no ah vale es por allí ok porque allí es que si subimos escaleras hay un no 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 mierda mierda a ver tengo algún si tengo un pulpo de estos que me permite huir menos mal menos mal porque si no hubiera sido un problema bueno problema tampoco pero no quiero combatir ahora mismo a ver como pasamos porque por aquí creo que va a ser que no verdad va a ser que por aquí no y por las clases tampoco la cual algo me deja que es algo me dice que es por aquí puede ser oh dios servero en serio o sea en serio me ha salido ahora servero después de hace bastante tiempo que no salía en serio bueno es que vamos a ver si lo podemos obtener la verdad es que estaría genial igual no lo puedo usar hasta que libere a alguien pero wow perfecto adiós servero perfecto bien hecho madre mía nivel 38 es que prisma es que es que tío llegó en menor nivel y ahora está dominando es que no me lo puedo creer a ver por aquí creo que sí que es por aquí creo a ver vamos a salir por aquí y no no es por aquí creo que no madre mía otra vez a luchar en serio a ver cuánto tardan en eliminarlo venga vale ya hay dos muertos ok perfecto no han tardado mucho bien bien genial es que fijaos la cantidad de dinero que tenemos si es que tenemos 3000 es que es increíble a ver por aquí no podemos amigo vale 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 es por aquí todo ok solo tengo que evitar que vería este correcto correcto bien hecho y por aquí que no hay nada creo que habría no sé algo como un yokai o algo en serio no me dejáis coger el el cofre que hay ahí en serio en fin ya empiezan los los fuegos artificiales la verdad es que el equipo lo tenemos muy muy bien buen nivel y y nada hasta ahora no hemos perdido ninguna vida y es que es increíble o sea tenemos muy buenos yokais y a buen nivel y eso es importante para más adelante ya lo veréis dios uy uy aquí ya empieza lo realmente interesante ya os daréis cuenta los que habéis jugado yokai bueno lo interesante no da igual no sé explicarme no me hagáis caso en fin chicos espero que os haya gustado un saludo fuerte abrazo un besazo y nos vemos pues en el siguiente vídeo adiós un saludo fuerte abrazo un saludo fuerte abrazo